La factura de energía eléctrica es el documento expedido por ESA para recaudar el valor de los costos en los que incurre la empresa por la prestación del servicio de energía eléctrica. Es por esto que surgen dudas entre los clientes y usuarios. ¿Qué ocasiona el no pago de la factura? ¿Qué ocasiona el no pago de la factura? Que le suspendan el servicio, ya que cuando no paga la factura está incurso en una de las causales de incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, que cuando usted recibe el servicio está en la obligación de pagarla. ¿Y qué puedo hacer si la factura no me llega a la casa? Por eso, Joe, cuando no le llegue la factura, sirva reclamarla en uno de los puntos de atención de la empresa electrificadora de Santander, ya que lo anterior no le sonera del debido pago. Por eso, ESA le recuerda a sus clientes usuarios que en el portal web www.esa.com.co y llamando a la línea de atención al cliente 018-097-1903, podrá conocer la ubicación de las oficinas de ESA. ¡Gracias!